hola misuras, espero que estén super super bien el día, mi nombre es Andrea Beñamizar y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy la verdad estoy muy muy emocionada porque como ya en el título vamos a traicionar a cócteles y la verdad ya estaba esperando este vídeo porque estoy muy emocionada y en este momento está en estreno, faltan menos de 15 minutos entonces vamos a ello estoy muy nerviosa, llevo todo el día esperando, pero pues al fin y ella me parece muy toy, todas sus canciones son un buen entonces de qué están a hacer a la sección y sin más que decir, comencemos a lo que vinimos lo que tú me hiciste ya no duele esta noche intercambiamos los papeles no me llames, no me escribas, no me celes porque yo voy a cambiar tus mentiras por hoteles ya no duele esta noche intercambiamos los papeles no me llames, no me escribas, no me celes porque yo voy a cambiar tus mentiras por hoteles y que hay ganas dinero que me traigamos para brindar lo que fue lo de nosotros y lo que pasó, pasó entre tú y yo no tienes un final, digo lo y voy a perder un lugar donde la masa me va a encontrar voy a ganar todo lo que se hace en el fondo del mar en el fondo del mar y voy a perder un lugar donde la masa me va a encontrar voy a ganar todo lo que se hace en el fondo del mar la ame es nunca no me vuelve a llamar lo que tú me hiciste ya no duele esta noche intercambiamos los papeles y ya no me escribas, no me celes porque yo voy a cambiar tus mentiras por hoteles ya no duele esta noche intercambiamos los papeles bien que hermosa no me llaman el papeles Pues confíes, es un mujer. Es muy top, me encantó. Los outfits que utilizó, todo me gustó el maquillaje, es muy top la verdad. Y nada, esa fue mi reacción, realmente amé la canción, es muy pegada, o sea, como que entras coches y empiezas a cantar. Y se te pega muy rápido y eso me gusta mucho a pesar de que dura muy poquito la canción, pero la amé. Y está pinche hermoso. Y eso fue todo por el video, espero les haya gustado muchísimo. Si les gustó no olviden darle like, así es como yo me cuenta que te gustó el video. Suscríbete a la partecita de abajo y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y seguirme en todas mis redes sociales, las cuales aparecerán por acá. Denle en sus comentarios si les gustó también la canción, porque yo la amé. Y nada, nos vemos en un próximo video. Y no olvides de ser tú mismo y así marcarás la diferencia. ¡Gracias!